Chequen amigos, pues aquí anda el doctor Se le va a cambiar el collarín que le anda fallando aquí en la transmisión Que hace que ya, pues suene raro y además que eso, pues que se patine y no entren los cambios Pero pues ahí va, chequen así se ve la cobra por abajo, que opinan Que más le podemos hacer amigos, aceite pues se lo acabamos de cambiar Pero pues ahí está, un agradecimiento a mis amigos de aquí del taller Charlie, que al rato les paso la dirección, porque no me la sé, pero aquí se las voy a dejar Y pues hay que darle, ya por lo pronto nos vamos y los dejamos trabajar Vamos a cambiarle esta cosa que anda malita, pero pues hagámoslo, con eso terminamos Como la ven, dice el carrito por abajo Por arriba, pues ahí está